La modificación y remodelación del cono principal del volcán Cumbre Vieja continúa con la emisión de enormes cantidades de lava en diferentes partes del cono, especialmente en el oeste, ocupando la colada de lava original. Además, la nueva colada de lava aparecida el pasado sábado se ha frenado bastante en la zona del Corazoncillo y apenas se ha movido desde ayer. La erupción continúa su mecanismo estromboliano. Se observa el alto índice de emisión de lava y la apertura de una grieta en el lado oeste. No se descartan nuevos centros de emisión cerca del cono principal, ni tampoco una ruptura de la parte superior del cono. En las últimas horas se han producido los temblores más fuertes en un mes. Advierten de que todavía son posibles los terremotos en la zona, que podrían alcanzar la magnitud 6, y recomiendan que los vecinos se asesoren sobre qué hacer en caso de terremoto. Las mediciones han detectado hasta 53.600 toneladas de dióxido de azufre en la zona, lo que es mucho más alto que en días anteriores.